Aquí estamos en la estación del tren, miren, como tienen aquí de mariposas, y aquí también hay muchas cosas que se venden, como pueden ver, hay también de gorras, de perfúmenes, de todo, aquí en la estación del tren Duquero, esta estación se encuentra aquí en San Juan de Dios, y aquí pues tú puedes ver muchas cosas bonitas, como por ejemplo, el tren te transporta bien rápido y te lleva a varias partes, ahí tenemos un mural, como pueden ver, bien bonito, este recuerdo aquí de Guadalajara, como era antes, ese es el mural, ahora ahí se baja la gente, sale del tren, sube, y ya, como pueden ver, esta es la salida.